Bueno, bueno, quería mandarle muchos, pero muchos besibesis a estos machos alfa que seguro se están haciendo la cabeza y planeando una joda, una despedida de año o cualquier otra joda con amigos, chica, pileta, quincho, asadito, música y baile sensual. Así que no le pase lo que le pasaron a otros tipos poderosos allá de esa espeña porque por creerse vivos ahí se filmaron para recordar los buen momentos que las chicas le bailaban así y le arrimaban el toto a los pitos cortos que seguro tenían. Y cuando volvieron se contaron con la triste realidad que sus mujeres se enteraron porque uno que no la pudo poner viralizó el video y wow, sorpresa, se encontraron con la triste realidad, divorciados, se quedaron sin nada, son unos pitos cortos, son unos polleras porque sin su mujer no pueden vivir. Así que precaución chicos, planeen una joda pero bien, pero bien hecha y sanamente y bueno, si van a hacer cosas malas no se filmen, un buen consejo. Así que le mando muchos besibesis, besibesis mua y a disfrutar esa joda sana y sin filmarse, besibesis para que después no se arrepientan de pasar a unos machos alfas, a unos polleras. Le mando muchos besibesis, besibesis mua.